Fama Bailar comienza nueva edición y estamos en la escuela dentro sí donde estarán los alumnos de 2019 nuevos aspirantes a hacerse con el título del mejor bailarín de este país y aquí os vamos a enseñar todos los rincones de la nueva escuela de Fama Bailar. Empezamos por el plató de Fama Bailar, aquí es donde ocurrirá el concurso, donde se desarrollarán las galas, donde las parejas demostrarán de lo que son capaces en las coreografías de cada semana, lucharán por la inmunidad, lucharán por permanecer y no ser expulsados, lucharán en reto entre ellas con la gran novedad de que los profesores serán los que resuelvan este reto y se sitúa, todo este complejo se sitúa en un entorno de 60.000 metros cuadrados que corresponde a la antigua fábrica Roca. En apenas dos meses el equipo del programa ha levantado este entorno que os vamos a descubrir y en el que este año como novedad se separa la parte de plató, la parte de gala, de la parte de convivencia que está para allá. No tendrán tanta comunicación los concursantes con los técnicos y lo que se pretende es favorecer la convivencia y favorecer la naturalidad en las reacciones y los momentos más íntimos, más al seros. Por aquí se sentarán los concursantes como el año pasado estarán aquí sentados atendiendo a las órdenes de Paula y de los profesores y por aquí, si venís por aquí, por aquí Almodena, por aquí está la zona, aquí detrás de esta máquina, está la zona de Masterclass. Aquí se sentarán los concursantes para recibir las clases de los distintos profesores. Se notan que están de obras aún y aquí tendremos el cuadrilátero en el que también son captados por las cámaras a través de los espejos. Los carteles originales de la fábrica, de la antigua fábrica roca, se mantienen, los van a dejar como si fueran los grafitis del año pasado como símbolo de identidad de esta localización tan auténtica. Una de las novedades escenográficas del plato de este año es que desaparece la famosa rejilla de LEDs que el año pasado se hizo, bueno, ganó popularidad en internet y se colocan focos en su lugar. El fondo se mantiene, es bastante similar al de la edición anterior, aunque detrás de los focos hay otra rejilla, esta sí, esta aquí sí que se mantiene, de LEDs para darle un poco de profundidad al decorado. El público se situará aquí como el año pasado, solo que un poquito más lejos y no todos en hileras, sino que habrá pequeños grupos, algunos sentados, algunos de pie, para darle, yo creo que quizás, más realismo a este ambiente de batalla de baile. Si al fondo tenemos la convivencia, aquí tenemos el plato, a través de esta puerta comienza la zona más de realización, de control, la zona que no verán los concursantes y los espectadores tampoco. Una de las cosas que más llamó la atención de fama el año pasado fue la realización, ese aspecto como cinematográfico y esa estética tan cuidada. Este año lo van a mantener, es la intención, como veis aquí hay un travelling para recoger los mejores momentos de las coreografías al pie de la pista de baile y entendemos que esta es la cámara, imagino que está tapada para que no venga nadie y se la lleve. Este será… Mira quién viene por aquí, Lucía. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué te parece? ¿Cómo han dejado la nueva escuela? Me encanta. ¿Te gusta? Es súper grande. Sí, sí. ¿Te da un poco de celos? Me da nostalgia. Me da bastante nostalgia, en verdad. ¿Te veremos por aquí? Me encantaría. Ojalá, ojalá. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a cotillear? Estoy buscando a Pablo para hacernos unas fotos, porque me ha prometido fotos y se ha ido. Bueno, pues está por allí yo creo. Este será una de las zonas desde las que Paula Vázquez, a través de esta escalera arriba, presentará. Será otro de los sets de Paula y así ofrecerá una distinta visión del plató que está para allá. Y por aquí, vamos caminando, termina la zona de plató y con estas flechas comienza la zona de convivencia a través de esta puerta que entendemos que estará cerrada. Estará cerrada, hay gente por aquí trabajando. Aquí está el despacho de los profesores. Aquí tenemos el aula, donde ensayarán, que este año ha ganado en tamaño ligeramente. Y por aquí tenemos la zona más de convivencia, de los sofás, la cocina y demás, donde se relajarán. Y por aquí tenemos otra zona de chill out, donde también los concursantes se soltarán un poquito y estarán más a su aire. Esto todavía hay que quitar maquinaria, hay que quitar focos para convertir esto en un hogar. Vamos a curiosear un poquillo, porque esta es la cocina. Y queremos ver a ver cómo se van a sentar aquí. Vemos que hay dos mesas. Aquí está el microondas. Vacío, limpio, nuevo. A estrenar el agua, muy importante. La nevera. Paula, dejo aquí unas croquetas. Muy bien, Paula, gracias. Por aquí vemos que hay elementos decorativos, elementos para dejar los platos. No sabemos cómo se van a distribuir ellos en las tareas, porque aquí tenemos un grifo. Que no funciona, por cierto. Vaya, espero que alguien te dé alta el agua, porque si no, van a pasar un poquito de sed. Otro grifo. La cafetera, el exprimidor. Bueno, qué bonito, ¿eh? No funciona. Aquí no funciona nada. Me flipa esto. A ver. No, este cajón es de pila. Pero me flipa este momento, estas tacitas, que me parecen súper monas, para ir a hacerte un café, que está allí. Y basta aquí con tu tacita. Bueno, bueno, bueno. Encima tiene la cafetera esta, con esto. Que tienes que hacerlo de pa, pa. Me flipa, me flipa esto. Y aquí le das al café y se hace. Lo que pasa es que hoy no funciona nada, ya sabemos. Ni hay café ni nada. Madre mía, van a pasar más hambres estos pobres. A ver que aquí qué hay. Aquí hay más tazas. No, si tazas hay, pero agua y café. Y cubiertos tampoco hay. Pues nada, comer con las manos. Como veis, todo está rodeado de espejos y esa es la famosa cruz de cámaras que da la vuelta y hace una especie de dos UEs a lo largo de toda la zona de convivencia. Ahí se sitúan las cámaras y ahí vamos a estar nosotros, pues nada, oteando para ver que no nos perdamos nada. Este es lo que equivaldría al antiguo Palomar. Aquí es otra zona de ensayo para los concursantes. ¿Me estás grabando el reflejo? Aquí también habrá cámaras, aquí también habrá gente situada trabajando con sus cámaras y aquí ensayarán. Como ocurría un poco el año pasado, ¿no? Lo único que este año tienen como las barras, que yo siempre quería hacer esto como de lo lado, un paso adelante. Hostia, ahora me quedo aquí. De lo lado, un paso adelante. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, detalles así para que conozcáis. A ver, cuidado, Almudena, no te caigas ahí. Aquí, esto que veis aquí como... Bueno, este es el ventilador de Madonna. Camilo se me nota, pero luego se va a poner Almudena y lo vais a ver cómo funciona. Esta zona transparente lo que hace es un poco proteger a nivel climático. Me encanta porque el pelo se le está volviendo loco a Almudena en este momento. Lo que va a hacer es cortar un poco el frío, pero lo que quieren es quitar esas láminas blancas que hay, dejarlo transparente y tener toda la fuga y toda la fábrica de fondo para mantener un poquito la estética. Y mirad, otro detalle muy curioso por aquí es que este año los totales, los famosos totales, los van a hacer en estos fondos de colores. El azul, el verde. Aquí se sentarán los concursantes para hablar de aquello que les preocupa, les atormenta o les perturba. Una de las grandes novedades es una terraza que comienza aquí, que por aquí pueden salir para tomar un poco el aire. No salgamos que están... Para tomar un poco... Están en la sierra. Para tomar un poco el aire y para descansar. Y esta es la zona que el año pasado también había en el Palomar, que es como una zona más de conciertos. Es como un poquito chill out, un poquito también para desconectar otra zona de convivencia que el programa va a aprovechar este año, pues para descubrir un poquito más en profundidad a los concursantes. Y para terminar, no podíamos no ver este elemento ya icónico del formato a lo largo de todos sus años de historia. El famoso ventilador. Desde aquí Paula Vázquez presentará con este fondo las galas de las noches del Actis Prime Time y dirá su famosa frase que vamos a decir todos ya juntos con ella de música y a bailar.